Jesucristo Toda mi vida está en Él Jesucristo es el motivo de mi canción Él es tú el motivo de mi canción Señor Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo por qué cantar Mi melodía es Él, toda mi vida está en Él Jesucristo es el motivo de mi canción Muchas razones para vivir Muchas razones para morir Muchas razones para dar Así sabemos por qué La vida pasa con rapidez Cada momento yo aprovecharé Para darle mis canciones Ofrecerle mis oraciones Y entregarle mi vida entera Al que todo me da Y a nadie, nadie más cantaré Solo a ti, mi Dios Solo a ti Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo por qué cantar Mi melodía es Él, toda mi vida está en Él Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo por qué cantar No me odia es Él, toda mi vida está en Él Jesucristo es el motivo de mi canción Muchas razones para vivir Muchas razones para morir Muchas razones para dar A pesar de los porqués La vida pasa con rapidez Cada momento yo aprovecharé Para darte mis canciones Para darte mis canciones Para darte mis canciones Ofrecerte mis oraciones Entregar mi vida entera Al que todo me da Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo por qué cantar Y melodía, sí, toda mi vida está en él Jesucristo es el motivo de mi canción Y es para ti, Señor Y es para ti Y es para ti, Señor